hola buenos días vamos a hacer un vídeo de cómo abrir un saco correctamente para dividirlo en dos y no tener que hacer grandes esfuerzos a la hora de meterlo dentro de la hormigonera así que vamos a ello cúter una varilla es posible de corrugado porque así con la corruga podemos partir mejor el saco lo ponemos a la mitad aproximadamente a esta altura y con el cúter pues hacemos un corte al saco y después levantamos con esta corruga tiramos hacia arriba y ya lo veis dividido en dos porciones perfecta para hacer una mezcla una masa para nuestros trabajos gracias dale like